¿Qué tal amigos? Soy Carlos Rivera, por fin se nos hizo estar aquí en el Concert Music Festival, aquí en Chiclana, feliz de estar aquí, feliz de cantarles esta noche, espero que sea maravillosa, que sea inolvidable y vamos a dar todo en el corazón. Hola chicos, ¿qué tal? Soy María Paz Radio y estoy a punto de salir al escenario del Concert Music Festival, muy nerviosa, con muchas ganas, así que un abrazo enorme. Es como al dejarte ir, haces que separe el mundo si no estás aquí, antes de que sea tarde, voy a buscarte el 70. Mi gato se está quejando, porque no puede vacilar, si donde quiera que se mete, donde quiera que se esconda, su gata lo va a buscar.